Esto es una mesa, esto es un gremio donde prácticamente se agremian varias, varios de la industria del petróleo y pues lo que hicimos el día de ayer era una cosa que ya estaba ya concertada, una agenda, donde tuvimos un acercamiento nuevamente con Ecopetrol y con todos los, prácticamente los entes de control, entre eso pues personería, defensoría, bueno, etcétera, todos ellos, y obviamente con las empresas contratistas de Ecopetrol. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? En la última se terminó concertando prácticamente una gran reunión donde vamos a convocar a todos los ministerios, y pues obviamente hay unos interlocutores, hay unos compañeros que son los voceros de la mesa también, y pues obviamente como yo les había comentado, estoy en representación de los pintores y sanblasteros de Barranca Bermea, y pues eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y la invitación es muy grande, ¿para qué? Para que prácticamente trabajemos todos en unidad, porque es que vemos también incluso dentro de Barranca Bermea, esa limitante también sobre los sectores que el llanito, que la parte veredal, que se hace como combo aparte, ¿no? Aquí somos todos barranqueños y yo creo que todos tenemos la libertad de participar. Y las mujeres pues también están buscando la participación, hay una representante de mujeres, sí, hay otro representante del grupo LGTB, y dándole pues toda la participación que hay, porque eso es una, esas diversidades de género también hay que tenerlas en cuenta, y también darle esa bota de participación, hasta eso se alcanza, estamos tratando de llegar aquí.